Se realizó el tercer encuentro del ciclo Rock y Universidad, organizado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, un conversatorio para entablar un diálogo entre artistas del rock local y la comunidad universitaria. Vamos a hablar de esta temática porque el rock está muy vinculado, la música en general, el rock en particular, a la construcción de memoria colectiva, es decir, que a través de las canciones construimos memoria en relación con ciertas temáticas que no son comunes. En este caso, el 24 de marzo, la memoria, no olvidar a los desaparecidos, todo lo que se relaciona con la memoria, la verdad y la justicia. Y para eso hemos organizado este encuentro en el que van a participar Luis Garay, referente del Instituto Espacio por la Memoria, que organiza el Festival Rock por la Memoria. La universidad le va a hacer un reconocimiento al instituto por el aporte, no solamente a la construcción de memoria a través de la organización del festival, sino también a la cultura del rock en Santiago del Estero. Y también músicas y músicos de la escena local, nos van a acompañar Marcelo Argañaras, Pablo Villalba, Leonardo Ledesma y Natali.